Música Zamora, bella y galana, de verdes valles y claro cielo A ti hermosa provinciana, de herencia hispana, cantar te quiero Sé que fue el virrey de Almanza, quien ordenó la vida fundar Y fue el cura de dolores, el que entre vivas y flores Te nombro ilustre ciudad Zamora, cuanto te extraño y te quiero Zamora, linda sultana del Duero Zamora, ilustre y bella ciudad Porque en tu suelo nacieron, hombres que fama te dieron Y hasta un Nobel de la Paz Música Iglesias y arquitectura, tu agricultura es tu gran riqueza Tus mujeres la hermosura, de labios rojos como tus fresas Zamora, tienes belleza, de presumirte me siento ufano Tus hombres tienen nobleza Y tú tienes la grandeza, de tu santuario guadalupano Zamora, extraño tus alboradas Las tardes, paseando por la calzada Tus barrios son toda una algarabía En ti mi Dios se retrata Sueño subiendo a la beata En un domingo de romería Zamora, orgullo del michoacano Mi Dios te dio la hermosura Y todo al mundo la dulzura De tus chiongos zamoranos Zamora, zamora Mi Dios te dio la hermosura